¡Puedo creer que la tienda de cómics tenga el primer número de salto de Flash! ¡Por fin sabremos de dónde sacó sus poderes! ¡Es la única copia que hay en el mundo! ¡Todos van a querer verla! ¡Veamos cuándo abre la tienda! ¡Buena idea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Estás estornudando mucho, Greg! ¿No deberías quedarte en casa unos días? ¡Estoy bien! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Es un mensaje de la tienda! ¡Ah! ¡El primer cómic de Flash desapareció! ¡Ay no! ¡Eso es imposible! ¡Hay que averiguar quién lo tiene y devolverlo! ¡Estás estornudando mucho, Greg! ¿No deberías quedarte en tu casa? Tal vez deberíamos encargarnos de este problema sin ti ¡Dada detiene a Gecko! ¡Yo y Dave! ¡Eras en pijamas con valentía! ¡Dórate la noche a salvar el día! ¡Achú! ¡Lo siento! ¡Achú! ¡Estoy bien! ¡Achú! ¡Wow! ¿Ahora qué eres, Gecko? Tienes super estornudos Y... ¿Con super estornudos? No deberías estar ahí afuera ¡Ja! ¡Va! ¡Yo quiero ir con ustedes! No, creo que debes quedarte aquí en el tablero ¡Ah! ¡Al búho deslizador, Catboy! Podremos hablar usando el comunicador ¡Probarlo, Probarlo! Bien, te oímos fuerte y claro Ahora vamos a volar ¡Qué suerte! Esos insectos hoy vinieron sin Gecko Ok, Polillas Yo me encargo de esos dos Vean qué pueden hacer con esta lagartija Estar aquí es muy aburrido ¡Es luna! ¡Tengo que avisarles! Pero... ¿Y si necesitan mi ayuda? Iré a decirles yo a Gecko ¡Ah! ¡Mamá! ¡Vaya! ¡Estuvo cerca! ¡Ah! ¡Presente el botón! ¡Presente el botón! ¡Presente el botón! ¡Nada! ¡Ninguna pista! Acuerda Oído, Felipe No sé qué sea eso Pero vamos a ver ¡Servientes saltarillas! ¡Este super estornudo es muy poderoso! ¡Super fuerza de fuego! ¿Qué pudo doblar este poste? Mantén los ojos abiertos Puede ser un villano ¡Gekko! 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 Creímos que era su villano. Solo quería decirles que Luna se dirige a la escuela. ¿Y por qué no usaste el comunicador? Bueno, creí que podía ayudarlos. Jamás te desharás de los super estornudos si no te quedas adentro. ¡Yo! Ya sé, ya me voy. Ok, vamos a la escuela. ¡Apúsenos si ves algo! Polillas, Luna está cerca. Está allá afuera. Les diré a los otros. Pero si las sigo, tal vez pueda ver qué trama. Esa es una mejor idea. ¡Oye! ¡Oye! Seguirá esa polilla. Me llevará directo a Luna. ¡Espérame, polillas! ¡No! Te... ¡No! ¡No!